Aquí están las flores, aquí están las flores, ay, ahorita vamos a enterrar Purunguito, ay, ahorita te enterramos, se va Purunguito, mira las flores, ay, ahorita vamos a enterrar Purunguito, ahorita se va para el cementerio, Purunguito nos va a dejar, ay, Purunguito, te va, mira tus flores bonitas, como te gustan, Purunguito, tus flores, ay, Purunguito, ya tú te vas ahorita, mira las flores, te vamos a enterrar ahorita, Purunguito, mira tu caja, Purunguito, ay, tú dijiste que te pusieran muchas flores en tu caja, Purunguito, míralo ahí, dijiste que te pusieran muchas flores, mira tu caja es muerto, Purunguito, ahí emparecante, Purunguito, ay, Purunguito, ya tú te vas ahorita, ay, ahorita te vamos a enterrar, Purunguito, ay, ahorita se va, Purunguito, mira tu linda cajita de muerto, como tú la pediste, Purunguito, tu casa es muerto guay Purungo te vas ahorita mira tú tu amor de flores ay arreglo flor ay como tú lo pediste tus flores bonitas Purungito ay Purungo te fuiste para siempre me dejaste solo adiós para nunca más Purungito guay Purungito te fuiste para siempre ay mira tu casa y te muerto ahí mira tu casa Purungito como tú la pediste tu casa y te muerto ahí están las flores que tú me pediste Purungito que tienes esas flores mira ahí tus flores bonitas Purungito ay Purungito mira tus flores como están ahí mira en paz de cáncer Purungito te va para siempre ay ahorita se llevan a Purungito ay Purungito ahorita te va ay te van a enterrar ahorita fue el cementerio Purungito solo me queda en tu recuerdo ay solo me queda el nombre de Purungito en paz de cáncer mi hijo querido ay que Dios te tenga en la gloria que Dios te tenga en buen lugar Purungito ay vete en paz Purungito ay mira tu linda cajita como tú la pidiste Purungito mira tu caja de muerto mira Purungito esa es tu linda cajita coronal de flores Purungito mira tu caja Purungito ay que te van a enterrar ahorita Purungito te va para siempre y me deja solo ay te va Purungito ay te va Purungito en paz de cáncer Purungito mira tu linda flores mira que lindas las flores es para el cementerio que te va Purungito ay ahorita te empieza Purungito ay vamos a arreglarle tu cajita bien bonita como la pidió mira tu cajita ahí ay Purungito te va Purungito ay en paz de cáncer Purungito que Dios te tenga en gloria se va Purungito caramba pero queda en su recuerdo ay Purungito te va para siempre ay Purungito ay Purungito te cuide hijo de mi corazón que Dios te tenga en buen lugar Purungito descansa en paz Purungito descansa en paz Purungito ay Purungo te va para siempre ay Purungito ay Dios para nunca más Purungito te va para siempre mira tus flores bonitas como tú las pidiste tus lindas flores como tú las pidiste Purungito tus flores bonitas ay Purungito ay en paz de cáncer Purungito tú ya te vamos a enterrar mira tu cajita esta es tu caja para llevarte enterrar Purungito